Bueno yo, soy de La Habana, camina yo Y quiero preguntar ¿Cómo le dicen, cómo le llaman? La especulación de La Habana Repítelo con mi mi canta La especulación de La Habana De la gente que te regala La especulación de La Habana Una sonrisa con la pañada La especulación de La Habana De Cuba, tu tierra hermana Vaya sobrino Y la clave donde está Y pa, 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 uh, pa, pa Que suene, que suene Ay, mi Habana Que linda es mi Habana Todos han mirado su malecón Quien no ha querido pasear su rampa Oh, oh, mi Habana Mi preciosa Habana Los de Caribe que sabe el mar Vaya con olas de espuma blanca La Habana, la Habana Si de La Habana se trata Unos se acuerdan de su vivencia Si siente y no caigas Otro que no la conoce Quiere sentir su magia Por eso Marco Si voy a París ¿Dónde es Tomarí? Alguien me habla de La Habana Ni oro Brasil Ni oro Brasil Ni corta el país Se hay a reducir La Habana Tiene guerra Tiene guerra La Habana Tiene guerra Si me habana La Habana Oye Sentimiento que me llama La Habana Tiene guerra Oh, mi Habana La Habana Tiene guerra Te canto a ti La Habana Tiene guerra Porque te llevo siempre en mi alma La Habana Tiene guerra Tú tienes alza La Habana Tiene guerra Para gozar La Habana Tiene guerra Y yo Yo te digo que la Habana Es el lugar La Habana Tiene guerra Que me gusta La Habana Tiene guerra Que me encanta La Habana Tiene guerra Porque yo soy Llanero En la Habana Sí Y en la Habana Me quiero morir Ese es el lugar Me mando Toda la gente que está gozando aquí Y que lo cante conmigo así Oye De la Habana Se dice De la Habana Se cuenta De la Habana Se comenta ¿Y dónde está la gente de Lima? Oye De la Habana Se dice De la Habana Se cuenta De la Habana Se comenta Pregunto ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo le llaman? Especulación De la Habana Repítelo con mi ganta Especulación De la Habana De la gente Que se regala Especulación De la Habana Una sonrisa Por la mañana Especulación De la Habana Se ven a formar Los subidos de marugada Especulación De la Habana Porque les gusta La salsa Especulación De la Habana 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 La Especulación Especulación De la Habana Especulación De la Habana Especulación De la Habana La Especulación De la Habana Especulación De la Habana La Especulación Muchas gracias, nos vemos en marzo Gracias Perú, que Dios los bendiga a todos Bueno, ha sido para nosotros En general un placer haber estado aquí Cuando salí a La Habana de nadie me despedí Solo de un perrito chino que venía detrás de mí Y yo le dije a la muchacha que traía el perrito chino que empezó a llorar Me dijo te vas, te vas y yo le dije Tranquila, tranquila, estate tranquila mami Estate tranquila mima Que yo no me voy, voy un ratico a Lima Vaya, estate tranquila, estate tranquila mima Que yo no me voy, voy un ratico a Lima Que yo no me voy, voy un ratico a Lima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!